Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu mando. Santo Domingo, Domingo Santo, sobre la tierra tiende su mando. Paloma blanca, pluma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Domingo Santo, sobre la tierra tiende su mando. Díete pa' hiaccia maria, díete pa' ca' yo sé, qué gachito pan que tenías, de loco me acerente. Díete pa' hiaccia maria, míre ese pañaccio, qué gachito pan que tenías, de loco me acerente. Díete pa' hiaccia maria, díete pa' ca' yo sé, Que el gallito pan que tenía, se lo convierte en que Míri ese payacho a María, míri ese payacho a José Que el gallito pan que tenía, se lo convierte en que Míri ese payacho a todos y especial por ser un paso de todo, gracias